La acaba de besar, la acaba de besar, la acaba de besar Oye Unai, le ha robado un beso a Ari mientras estaba dormida para que recupere la memoria y se acuerde de él ¿Funcionará? Pero como siempre, el equipo de Sergi y Guilla ha intentado fastidiarnos al máximo nuestro plan ¿Qué equipo creéis que va a quedarse con Ari? Todo esto empezó por la mañana en la gaming ¿Qué Unai? ¿Qué? ¿Que vas a curar el diario o qué? Madre mía, madre mía, Sergi se está pasando un montón con Unai, ¿no? Así me gusta a ti, así me gusta Para, tío, Guilla, pobre niño Que mira, que yo soy un chulo, soy guapo, estoy buen, tengo flow, no como tú, que vas con unos pantalones cortos que no sé ni qué haces Y el tío, vale, de ti no se acuerda, porque no eres especial para ella, pringado Qué bien, ¿te es Hawaii o qué? Sí, vengo de Hawaii, de ahí me despierta con la Ari Madre mía, cómo está humillándolo Sí, estoy triste porque Ari no se acuerda de mí, tío ¡Hobre Unai, chicos! ¡Pobre Unai! Venga, bueno, venga, va, que estás muy triste, que ya ni quieres ni pelear, ni qué, ¿eh? ¡Buah! Se ha pasado, ¿no? Se ha pasado, pero está quedando guay Escúchame, ¿entramos o no? No, 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 no Vamos a parar esto, vamos a parar esto, vamos a parar esto y ya La decisión de entrar al cuarto veréis que cambiará todo el vídeo La hemos liado muchísimo ¡Eh! 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 Ya está, Sergi, ya está, eh! ¡No te pases a pobret! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eh! 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 Venga, niño, venga, tira arafela ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Payaso tú? ¿Qué? ¿Con esa gorra y con ese maldito pelo pollo? Me tiran con mi hermano, tira para afuera Tira para afuera, tira para afuera Ahora niño, venga tira ¿Quién te crees hablando de ese amigo? Que te apartes DJB, que no ves que el chaval está mal Porque Aris ha quedado el tejado y no se acuerda de él Pues bueno, porque se quede con Shetty que es mejor que él ¡Anda tira para afuera! ¡Tira para afuera, payaso! No lo aguanto tío, está echado de la cabeza ¡Payaso tú, payaso! En este momento ya ha comenzado oficialmente la competición Y cada equipo tenía que jugar sus cartas Para ganarse a Aris ¿Estás triste? Claro que es triste tío, no voy a estar triste Vale escúchame, tú no te preocupes Vamos a solucionar absolutamente todo, vamos a hablar con Aris Y a hacer que recupere la memoria, todo ¿vale? No podemos permitir que Guille y Sergi se salgan con la suya Me da igual, ya no se acuerda No se va a acordar Buah tío, nadie es un maldito pringao tío Sí tío, sí Que somos el mejor equipo de la maldita casa Somos el mejor equipo y el más fuerte que soy Sí, tenemos que pensar en un maldito plan ahora que Aris no se acuerda tanto de las cosas Es el momento de atacar Es el momento de clavarle la estaca Es el momento de conquistarla Exactamente, es el momento de conquistarla Sí, sí, sí Vale chicos, Unai está fatal, pero que fatal, 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 fatal Por lo cual, la única forma de poner a ese niño contento es que cojáis este botón rojo Y os suscribáis al canal Es totalmente gratis y así nos apoyáis todos los días Vamos a por esos 5 millones de suscriptores Daros el lujazo de suscribiros Y vamos a llegar a 30.000 pedazos de likes en este vídeo Obviamente quedaros hasta el final Escúchame Unai, tú no vas a poder solucionar nada Porque Aria ahora mismo te tiene miedo Si voy yo, seguro que tampoco me va a creer Porque yo al final soy de tu equipo Y siempre voy a tener buenas palabras para ti ¿Sabes quién es la única persona que nos puede ayudar? Abril Efectivamente, quédate aquí sentado que yo voy a llamarla Abril La cosa es que tenemos que intentar que hablarle mal de Unai A ver, la verdad que como no se acuerda de él Podemos hacer ahí un truquillo, una trampilla y decirle Ari, este tío es mala gente Que no quieran nada con él Y entonces entras tú y ligas Abril, ven, que te necesitamos un segundo aquí en la gaming Abril Vente un segundo, vente el segundo Que tenemos que tener una conversación muy pero que muy privada Vale, tranquilo Vale, ponemos truquillo y todo Máxima confidencialidad Y es que mira como está un aire mal Es que mira de la maldita cara, pobre chaval ¿Qué le pasa? Pues qué me va a pasar Aria no se acuerda de mí Aria le está diciendo cosas malas de mí Encima me vacila Pues qué me va a pasar tío ¡Ay la vida que tengo tío! Ah, bueno y qué queréis que haga yo ¿Y sabes qué? ¿Qué? Tengo una cosa preparada para ti para que la puedas conquistar 100% A ver, vengas ¿Quieres verlo? Sí Mira, 3, 2, 1 Toma ¿Qué le ocurre tú? Para que se lo regale tú y hacéramos conquistos Dios mío, ¿qué pasan las flores que le gustan? Aparte de hacer gimnasio también hago magia Bueno, pues Abril Ahí es cuando tú entras en nuestro plan Y es que básicamente tienes que ir a por Ari Ahí arriba a la habitación Y bueno, pues explicarle quién es Unai Qué es un buen chico Porque son muy chicos, ¿verdad? Son muy chicos, súper guapos Y es súper guapo Y que es muchísimo mejor que Sergi, ¿verdad? Que es muchísimo mejor que Sergi Y todas esas cosas, ¿no? No entiendes, ¿no Abril? Un poquito de venderle la moto Nunca mejor dicho A Ari Para que, bueno Le dé otra oportunidad a Unai Para conocerlo Pues venga, tío Acompáñame Y vamos a meterle un montonazo de mierda a Unai O sea, literal, ¿eh? Surprende todas Es un chulo Es un chulo Intenta ligar con todas las tías Claro, claro, claro Y tiene un montón de tías en el móvil Exacto A todas sus mejores amigas les tira la caña Vamos, es malísimo para ella Así que, tío, de verdad No puedes fallar Es el momento Hoy es el maldito día Vale, ¿y por qué no vas tú en vez de yo? Bueno, porque es que se va a notar muchísimo de que yo estoy de parte de Unai Y Ari seguro que me dice Eres que Arter, eres el mentiroso, blablabla El equipo que he visto los vídeos y todo eso, ¿sabes? Ay, vale, de verdad Pero a cambio necesito algo No voy a hacerlo porque vosotros quieras ¿Qué quieres? Te di lo que sea, ¿qué, qué? Hola, Ari, ¿qué tal? Heeey Te iba a traer una cosa porque es especial solo para ti Porque eres la mejor del mundo No, 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 no Es la mejor del mundo Qué bonito, tío Mira cómo huelen, mira cómo huelen Huelen súper bien La fuerte colonia No, no, no Vale, pues quiero un viaje en moto como hiciste con Ari Hola Me parece bien, me parece bien Y vamos, Traton Y vamos, Traton Bueno, pues Abril, no pierdas más tiempo y venga Corre, 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 corre Nosotros ya teníamos una gran ventaja Habíamos conseguido a Abril, la mejor amiga de Ari Pero Guille y Sergi tenían un plan secreto que no nos lo habían contado Y lo van a utilizar Después de lo que sea para que te gusten mucho Me gustan mucho Me gustan, además son muy bonitas y son mis rusas favoritas que son las rojas Me encantan las rusas rojas Eh, ¿te encuentras mejor o no? ¿Eh? ¿Te encuentras mejor? Sí, ya estoy bien Solo que hay gente que dice que está aquí en la Máximo y yo no me acuerdo de nada Sí, de hecho ¿Quién acuerda ese niño ese que vino el otro día? Es verdad, el niño ese que vino el otro día ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el niño ese? O sea, ese 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 No vamos a explicar lo que hace ese Ese lo que hace es que siempre se pone a coquetear con todas Y después se pone a hablar con todas O sea, si tú ves sus conversaciones y el móvil está llena de chicas Chicas, chicas, chicas ¿En serio? Te lo juro Te lo juro Y es un infiel y de todo O sea, literal que si tú le coges el móvil ahora verías 20 personas, bueno, 20 chicas en el WhatsApp Le ha tirado la caña a Abril Te ha intentado tirar la caña a ti A Valeria A Natalia A Natalia O sea, a todo el mundo Sí, sí Bueno, tú lo que le habías dicho mil veces que no Claro Porque ya lo conocías como que es una persona pues que bueno No, básicamente le ha dicho siempre que no A mí siempre me decías que sí, pero bueno ¿En serio le vas a dar una vuelta en voto? Si consideras que estoy mejor con Ari No sé Bueno, Rai, pues escúchame, para que no estés tan rayado Vamos a jugar al básquet que sé que te gusta y así te desestresas, ¿vale? Venga, vamos, suscribiros al canal urgente y quedaros hasta el maldito final del vídeo Pero Ari, antes de todo te quería decir una cosa ¡Ari! 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 No, tú no ¡Ari! 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 Es que a veces me da flashbacks de que no me acuerdo de la gente Pero ya... Sí, sí, ya vamos a volver a ser ¡Ay, no! Es que me acuerdo aún de cuáles flores Sí, me voy a decir una cosa antes de que... Eh, no sé si... ¿Por qué? No ¿Por qué? Sí, porque voy a hablar urgentemente con... No, y le voy a esas flores ¡Adiós! Pues déjala, déjala, que es su amiga, es su amiga Vale, vamos ¡Ari, nos vemos luego! ¡Ari, nos vemos luego! ¡Ari, nos vemos luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, Ari, te venía diciendo unas cositas para que te acordaras un poquito más... Bueno, Ari, ¿qué te han dicho? Ah, eh, nada, que el chico este que hay aquí en la Máximo, ¿cómo se llama? ¿Lunay? Ah, sí, el Unay Ah, es súper mala gente, que tiene a 20 agregadas, que es un infiel, que además se cree mucho, que dice que sabe hacer parkour y en verdad no sabe que copias es, y es que tú lo ves normal eso, tío Eh, escúchame, está mentido, eh ¿Qué dices, Abril? Que sí, que sí, que ellos no lo conocen, que yo lo conozco perfectamente a Unay y es una persona súper buena, es un chico increíble y súper cariñoso con las chicas ¿Qué dices? Que sí, que te lo digo en serio Ya, pero es que es la verdad, a ver, Unay a mí me ha tratado súper bien y a ti también, además, si antes te quería ¿Qué dices? Sí, sí, estabais muy juntitos, hacíais retos juntos Bueno, da igual, no me acuerdo de mucho, Abril, sigue con lo que me querías decir, Alma, es que, bueno, de hecho ya le iré a preguntar a Ata, pero dime Bueno, bueno, igual la que top más bonito llevas, ¿no? Sí, este era el de algodón de azúcar y el tuyo es el mío Mira, aquí estás tú Sí, aquí estoy yo y aquí está Ata, que es de Ariángel y Ata Moyo y el mío es de algodón de azúcar, de mi alma y sí, bueno, muy bonitos Que eso sí que me acuerdo de Ata Moda, en el primer link de la descripción Ya sabéis que, es verdad, que se agotaba mucho, no me acuerdo Sí, se agota nomás salir, o sea Así que, bueno, Abril Yo tengo que ir a preguntarle a Ata todo y a ver si Unai en verdad es bueno o es malo, que no me entero Así que, ¡corre Ari! ¡Vamos a trañar! ¡Ata Miao! Yeee ¡Hola Arti! ¡Hola! ¡Hola Arti! ¿Cómo estás? ¿Estás mejor ya o que...? ¡Ari! Relájate ¿Quieres no acordarte de mí? Que no sé quién eres, tío Relájate Pero si yo te gustaba ¿Pero qué dices? Venga, va Todo lo que me ha dicho Cersei Que sepas que es toda la verdad Y que me he enterado de cómo eres en verdad ¿Qué te ha dicho? Si éramos casi novios Si casi novios no te lo crees ni tú, chaval Oye, a saber qué le ha dicho Cersei Que no quiero hablar con él Que quiero hablar con él No, no, que ya voy con vosotros Que no me toque ¿Pero por qué no? Oye, puedes decirte Vale, Unai, escúchame, escúchame No te des, Ari Voy a hablar con ella y ya está, ¿vale? Ah, pero que yo quiero ir con vosotros Pero que yo no quiero que vengas A ver, ¿qué pasa lo entiendes? Pues porque no sé quién eres Me han hablado fatal de ti ¿Por qué está? Nos tenemos que conocer Nadie dice que eres un infiel Y que te hablas con 20 ¡Mola! ¡Mola! ¿Eso te lo ha dicho Cersei? ¿Quién me lo va a decir? Vale, vale, vale Ida, mira, yo Vale, Ari, escúchame Vente y ya está, tranquila Ven aquí, Ari ¿De qué quieres hablar? A ver Que Guille y Cersei Me han dicho que Unai es muy mala persona ¿Cómo? 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 A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Qué te han dicho? Que es un infiel, que es mala persona Que no me junte con él Pero después ha venido a abrir Y me han dicho que es todo lo contrario Que es súper cariñoso Es muy buena persona Que es muy amable, amistoso y cariño Yo no sé qué creer Vale, o sea, ahora mismo estás confundida Guille expresamente Te ha dicho que Unai es mala persona Sí Menudos dos malditos payasos Vale, tú quédate aquí Que ya lo vuelvo, ¿vale, Ari? Ahora voy Estaba muy cabreado con Guille y Cersei Así que les planteé cara Vais a flipar Harta modo super saiyan ¿Qué haces, Guille? ¿Eres tonto o qué? ¿Qué pasa? Pues no, no, no sé ¿Qué pasa? ¿Qué le has dicho a Ari? ¿Que estás en memoria de Unai? Pues nada, la verdad ¿Cómo que la verdad? ¿Qué dices? ¿Qué le has dicho? A ver Pues nada, pues que Unai es un chulo Y es una mala influencia para ella ¿Pero qué me estás contando, Guille? Vamos a ver Si Cersei es muchísimo peor ¿Pero qué dices? A ver, que no es mi problema Que Ari prefiere a Cersei, tío No lo prefieres Simplemente que a Unai no lo recuerda ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la gente suele recordar lo malo La basura que es Cersei Y no lo precioso y buena persona que es Unai ¿Lo entiendes? Sí, sí No es mi culpa, tío De que se subiera ahí arriba Es tu culpa de no vigilar las cosas ¿Qué me estás contando, Guille? Como me vuelves a decir eso Te lo juro Y te están por la cabeza contra la pared ¿Qué? ¿Qué, Guille? ¿Qué? ¿Qué, soy yo más alto? ¿Qué? ¿Estáis escuchando eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué suena eso? Voy a ir arriba a ver qué está pasando Pero antes no olvidéis suscribiros al canal Darle un pedazo de like Porque este vlog se lo merece Si queréis más chisme Suscribiros Porque soy la reina de un chisme Así que vamos a ver qué pasa arriba ¿Qué estás mintiendo, Guille, Guille? No me gusta un like para ella Es un maldito mentiroso Me da igual que no te guste un like para ella Es ella la que tiene que decidir No tú, payaso Pues ya he decidido Me ha dicho que no quiere nada con él, tío Guille, Guille, es un maldito cerdo asqueroso Te lo juro que... ¡No! Oye, Arta ¡Arta! ¡Cerdo que es un maldito cerdo, tío! ¡Me ha robado los malditos papados el Guille, eh! ¡Hola! Cerdo este asqueroso Seguro, es que se quiere parecer a mí ¡Arr! Vale, 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 vale Oye, 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 oye ¿Me puedes escuchar? Me cago en la laiteta de chistes ¿Qué está pasando en casa? Bueno, si te tengo que preguntar lo que está pasando en casa Eres la reina del chisme Es que no te has entrado de nada Es que he estado ocupada, sí Básicamente lo que ha pasado a Natalia es... Es que bueno, yo y Guille, no compartimos la misma opinión Y ya está, ¿vale? ¿De qué? De unos temas, ¿vale? Yo, 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 yo no vuelvo Oye, oye ¡Oye! ¡Jueline! Siempre me deja con la palabra en la boca Estoy cansada, ya no puedo más Este trabajo de la reina del chisme es muy duro Me voy a dormir Sabía que tenía que hablar con Ari y convencela Para que le dé una oportunidad a Unai Porque si no la convencía Íbamos a perder a Ari para siempre Así que hice esto ¡Ari! Te veo muy rayada, ¿eh? Ya, es que no sé, esto es muy malo, la verdad Bueno, yo he hecho mis gestiones con Guillermo La verdad es que son unos malditos mentirosos ¿Cómo? Pero si Sergi me ha rivalado flores Te explico, hija mía Básicamente, Sergi es un tío que literalmente siempre te va a hacer la pelota ¿Por qué? Pues porque básicamente le gustas Y tú nunca le has dado oportunidad a Sergi Bueno, fuiste su novia una vez Y siempre ha ido detrás tuya Pero tú siempre has preferido a Unai Siempre te ha cuidado bien Te ha hecho muchos regalos Has pasado 24 horas encerradas en la habitación con él Habéis hecho 24 horas siendo novios Te ha llevado en moto Y si alguien ha hecho nada de eso, Ari ¿Y Unai sí? Pues venga, vale Voy a dar otra oportunidad ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo he conseguido! ¡Vamos! Eh, eh, eh Pero solo tienen dos minutos Vale, vale, Ari Tú no te preocupes Vamos, vamos, vamos Voy a encerrarlos en la habitación Para que hablen totalmente a solas de sus cosas ¡Yo sí! ¡Vamos, yes! Os doy un pequeño adelanto Unai y Ariane ha estado a solas Y ha pasado una cosa que va Ha vuelto a cambiar todo el vídeo drásticamente Maldito Sergi ¡Vale, escúchame una historia con buenas noticias! ¡Os he dudado que puso! Y es que vas a tener dos minutos a solas con Ariane ¿Vamos a tener dos solos? Sí, no he podido conseguir más Tío, me he intentado refrescar la memoria ¡Viene, Ariane, está libre! ¡Vale, vamos, vamos, vamos para arriba! Y ya te dejo, chavales ¡Ahora sigue así! ¡Sí! Pues, Ari, para no perder más tiempo Te dejo aquí a solas con Onai ¿Vale? Conoceros Dale una oportunidad de Ari Porque de él Estabas medio enamorada Así que yo me voy Que tenéis dos minutos Dos minutos A ver Bueno, venía porque... Que sepas que todo lo que te ha dicho Y no sé lo que te ha dicho Pero lo de que me hablo con 20 Que soy infiel Es mentira O sea, además puedes mirar los vídeos He ganado carreras por ti Te las he dedicado Te llevas moto Si miras los vídeos lo verás Y a lo mejor te vas acordando Pero para que sepas que todo lo que te ha dicho Es mentira Yo que sé que... O sea, no me lo es fatal de ti Unai Bueno, unai Unai, sí, ¿no? Unai Además, he dormido muchas veces contigo He dormido conmigo ¿Conmigo? Sí, mañana No ¡Quieres! Suscribiros al canal Dale like, like, like Díganos ahora Que sonrisitas de la cara Vamos Venga, va, cuéntame Gorilón, gorilón Eres el hombre más tontín Y el más tontón Y una y Ari Están encerrados en mi habitación ¡Vamos! No, que es verdad Además Te he montado un montón de citas ahí Con flores Hemos hecho comida juntos Retos Muchas cosas Pues demóstrame que no eres como dicen Si quieres, chavo Yo hago lo que sea Si quieres que te dé otra vuelta al mundo Para que te acuerdes O por el mismo sitio O por lo que sea Si no, mírate los vídeos Ya verás como Pero, unai Que no, tío Que no Que no ¿Qué te piensas? ¿Que me voy a rayar porque me digas eso, tío? ¿Sabes que están hablando de lo buena persona que es unai? Se están reconciliando Y van a ser la mejor maldita pareja En estos dos minutos ahí dentro de la habitación Aria recordará a unai Y todo será perfecto ¡Su amor! ¡Qué guapo, tío! Por lo menos valiente genial que estén ahí hablando Pues sí, sí, sí Y se va a olvidar lo que se ha tirado ¿Ah, sí? ¿Qué te pensas? ¿Que me iba a rayar porque me ibas a decir esto? ¿What? Sí ¿Quieres que te diga ahí una cosa? ¿Qué cosa? A lo mejor se te borra a ti la sonrisa ¿Por qué? A mí, Sergi, que es una maravilla de persona Me ha hablado fatal de ti Y es que yo me lo creo porque es que es muy buena persona Si te lo están diciendo ellos y Segi, será por algo Y también te lo está diciendo Arda ¿Y por qué te iba a mentir? ¿Por qué te iba a mentir Arda? Me has medio, medio convencido Oye, ya intentaré mirar algún vídeo Pero no sé ¿Qué pretendes con esto? Pues llevarnos bien y muchas cosas que te digas, Segi Yo soy mucho mejor, te lo puedes comprobar quién sea Pues que ahora no sé, de verdad Ahora me has confundido tú también más O sea, muchísimo más de antes O sea, estaba confundido ahora el doble Porque ahora te he creado a ti Pero también un poco a Sergi A ver, ¿quién es mejor tú o Sergi? Yo soy mucho mejor, te lo puedes decir quién sea ¿Qué haces, Udai? Porque a lo mejor estás Sergi ahí espiando en el... ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué? ¡Toma, Jerry, de devuelto! ¡Me cago en la maldita! ¡Chakira, me cago en la maldita leche! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Otro fracaso más para mí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está aquí con ella? ¿Cuántas cosas le ha hecho? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me revisto en el móvil a ver con cuántas me hablo! Que no te quiere, que no se acuerda ni de ti, bróprica. A ver, con este sí que se está acordando, anda. No se acuerda de ti. ¿Se acuerda de él? Eh, ¿él te queda ahí? ¿Te ha dado una vuelta al moto? No. Eh, este es el lato de barbú que deba hacer. Enseñar, hacer así el sartor que... Tico, ya, me duele la cabeza. Bueno, es que... Mira, a tomar por saco ya. Me voy a dormir, tío. Tienes que acosar. No, 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 no. Ari entró en su habitación, cerró las persianas, se quitó los zapatos y se metió en la cama. Una y estuvo pensando un rato hasta que se le ocurrió una idea. Y es que quería hacer como en la película de la Bella Durmiente. En la cual solo un beso de amor verdadero podía hacer que Ari recuperase la memoria. Y no lo creeréis, pero... Bueno, verlo por vosotros mismos. Natalia, 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 Espíjime, Espíjime, no, 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 no. Vente, vente, que tenemos que espiar un tema. Tenemos que espiar un tema que literalmente vas a flipar. Vente, vente, tú vente y casa, confía en mí, vais a flipar. Vale, ahora está dormida. Wow chicos, estoy súper nervioso porque no sé si va a funcionar pero voy a intentar esta puerta de mi, como se va a ver Vale, vamos a abrir la puerta poco a poco No estoy entendiendo nada Vale, está una ahí con alguien, ¿los ves? Ah, sí Ojo, ¿qué hace? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? La acaba de besar, la acaba de besar, la acaba de besar ¡Qué locura chavales! Vale, cerramos, cerramos la puerta, cerramos la puerta A ver chicos, vámonos, vámonos, vámonos No Esta la hora me suena ¿Una ahí? ¿Una ahí? ¡Una! ¡No! ¡Una! ¡Vamor! ¡Vamor! ¿Te acuerdas de mí? No ¿Te acuerdas de mí? Sí ¡Vamor! Sí, el horario de la moto ¡Vamor! Sí ¡Vamor! 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 Vamos a ir acabando el video justamente porque hay muchos más Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por ver este video de otro vlog Y yo les voy a ayudarte y como siempre digo, ¡Vive al máximo! ¡Viva! 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 ¡Viva!